Buenos días, buenas tardes o buenas noches, les deseamos a las personas que están viendo este video les damos la bienvenida a esta su casa trans con temática de muertos el tema trans de esta semana es el video de las infancias trans y bueno, vamos con el video ¿Qué es una infancia trans? son menores de edad que no se sienten identificados con el género que se les asignó al nacer como ejemplo estamos Daniel y yo al nacer un doctor dijo que éramos niñas y de ahí muchos estereotipos e ideales que esperaban que cumpliéramos pero ambos nos identificamos como hombres independientemente de nuestros rasgos sexuales lo que nos hace ser chicos trans y por nuestra edad, infancias trans ¿Por qué es importante tener un día de las infancias trans? ¿Por qué es importante tener un día de la manzana? si hay un día de la manzana eso nos da visibilidad, cosa que en el sistema no tenemos hasta el punto de borrarnos humillarnos y hasta asesinar si puede haber un día de la manzana no da ningún daño tener un día para nosotres ahora vamos con este segmento llamado cosas que sí dan miedo pero solo son niños, ellos no pueden decidir tu hija solo está confundida terapia de conversión dios aún te puede perdonar si te arrepientes para que estas cosas que sí dan miedo no vuelvan a repetirse infórmate y sale un poco de tu cuadrado bueno, por esto y más nosotros seguimos en el mojero lucha y la recomendación de la semana es Mosas de Metal un canal de YouTube muy interesante que trae a la mesa temas muy importantes y que claro, debería ser más reconocido o sea, antes cuando tenías un niño o una niña o un niñe, no sé le decías, oye, papá, mamá ahora es papá, mamá, celular esta palabra no existía cuando seguramente nosotras nosotros no nacimos entonces se van añadiendo palabras conforme el contexto va cambiando pues necesitamos, se van creando palabras nuevas vimos este fragmento muy cierto y bueno estamos por finalizado este video ay Dios